El Día del Niño se acerca a pasos agigantados y con ello una vorágine de compras de juguetes que solo se puede comparar con la de Navidad. En estos días se esperan miles de compras y de ofertas por parte del comercio para evitar problemas y certificar que los juguetes que serán vendidos cumplen con todas las normas. Es que la Ceremi de Salud Rosa Ollar se salió a fiscalizar en diversas bodegas para ver que todo esté en orden. Aquí si ustedes observan, primero nada viene etiquetado y las condiciones sanitarias, las condiciones de limpieza con que vienen estos juguetes son realmente para no comprarlos. Es decir, son productos que nadie, ninguna persona se merece, menos un niño, regalarle un juguete en esas condiciones de suciedad como estaban. A la fecha se han realizado 40 fiscalizaciones que se han concentrado principalmente en distribuidoras de juguetes, locales de ventas y malls correspondientes a las comunas de Santiago, Quiricura, Providencia, Recoleta, Cerrellos, Tobalaba y Estación Central. Hasta el momento se han cursado 9 sumarios con 193 toneladas de silicona retenida para volver a etiquetarlos y la retención de 250 juguetes que presentaron rotulación incompleta o indebida.